Hemos sobrevivido al albor humano. Una mil veces han querido quemarme. Matarme. Yo, matarme a mí. La Banshee. La dama de la muerte. Incluso es aquellos que creen que las nuevas tradiciones pueden derrocar a algo tan antiguo como su propia existencia. Y conmigo, amigas, brujas, ultras, hadas, sirenas, criaturas tan bellas y eternas que han fundado las antiguas culturas que os preceden, queridos humanos. Nunca, me has de saber que nunca hemos vuelto. Nunca nos hemos ido y seguiremos aquí. ¡Vivas! Esperando. Esperando a esa luna llena que haga renacer el poder verdadero. Estamos aquí. En la ciencia de nosotros hemos estado.